¿Cuáles son los recursos que han sido presupuestados por el CIM? No había planteado el CIM de distribuirlo en las universidades que no superaban el 32,9. Eso no ha tenido el eco favorable en la comisión y el ministro ha pedido que esos recursos queden. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, creo que hay un compromiso de que los fondos de la planilla B del presupuesto nacional del año 2018 se les pague a los rectores, o sea a las universidades. Esperemos que eso sea lo más pronto posible. Vamos a seguir reforzando el trabajo que venimos haciendo por los fondos del hospital y también por lo de ciencia y técnica, que más o menos rondaría aproximadamente los 51 millones de pesos en total. Y bueno, ver si mañana en el dictamen de presupuesto hay alguna modificación en la planilla original de las universidades. Ver si eso existe y si existe, bueno, plantear también que queremos que se modifique el monto de la Universidad Nacional de La Rioja. Nosotros venimos acompañando estas reuniones porque ha sido un compromiso que adquirieron los legisladores nacionales de nuestro espacio de Cambiemos Fuerza Cívica. Así que ha sido y es importante que acompañemos como legisladores provinciales. Estamos, como decía el diputado Olivares, con la expectativa de que cuando se dictamine se pueda incluir o lograr lo que está reclamando no solo la UNLAR, sino otro tanto de universidades del país. Así que yo rescato, también se dijo acá, la continuidad de esta mesa de trabajo, que ha sido muy transparente, ha sido seria. Se han discutido, bueno, y sobre todo el esfuerzo que están haciendo nuestros legisladores nacionales para pelear que esos fondos puedan llegar efectivamente a la UNLAR, ¿no? Una de las cosas que queremos es que no se resienta el tema de servicios, fundamentalmente, en la universidad, porque creo que eso ayuda a mejorar la calidad educativa de nuestros jóvenes, a que tengan prácticas en el interior. Y bueno, por eso vamos a trabajar, vamos a pelear. Y si no podemos lograr eso ahora, sin duda el compromiso va a seguir estando de reunirnos con el ministro o con el secretario de Políticas Universitarias, que se va a hacer cargo a partir del 1 de noviembre a los fines de pelear por más recursos para la Universidad Nacional de La Rioja.